Sí, en realidad nosotros estuvimos con la directora general Paola Aliaga y bueno, vimos que estaba muy descuidado, todos los cuencos están descuidados, o sea, descuidados en el sentido de que están crecidos mucho los arbustos y los yuyos y dentro del cuenco se ve que lo han comenzado a limpiar y ha quedado una parte que no han podido terminar. ¿Habría que pensar en terminar con estos cuencos? Los vecinos se quejan siempre de que son un riesgo para los niños, ahora con el tema de los mosquitos y el dengue. Mirá, yo creo que por ahora es la única solución que tienen estos barrios. Yo estuve de aconsejar en el 91, fue una inundación, acá me acuerdo que tuvimos que sacar vecinos. Creo que la única solución por ahora son los cuencos. Lo que sí hay que mantenerlos limpios, medianamente limpios y bien fumigados. El tema aquí es que se ha descuidado un poquito y bueno, es cuestión de mantenerlos. ¿Cómo está la maquinaria para desarrollar estos trabajos y fundamentalmente para limpiar la parte interior del cuenco? Bueno, realmente maquinaria no tenemos, está muy escasa la máquina. Las que están, están muy deterioradas. En muchos casos no hemos podido recuperar, pero bueno, no es para sacarle el cuerpo. Esto hay que encarar el tren, como siempre lo dije. Acá no hay que buscar excusas, hay que trabajar. Si no recuerdo mal, usted en su anterior gestión había hablado mucho del vivero municipal y de la necesidad de empezar a poner árboles de nuevo. Bueno, ¿en qué situación está actualmente el vivero? Sí, el vivero no he ido a ver. Yo cuando estuve había iniciado el vivero aquí en los piletones que están acá al lado del relleno sanitario. El ingeniero Freddy inició uno allá en los otros piletones que están en el Bajo de Giuliani. Así que sinceramente no he ido a ver cómo está. Sé que hay algunos ejemplares que quedaron. Tendría que... Sí, la idea es reflotar el vivero municipal. Es algo importante para la ciudad. Vos ves que en la ciudad faltan infinidad de plantas, así que vamos a tratar de reflotar el vivero.